Completar un videojuego puede ser difícil. Requiere enfoque, coordinación entre mano y ojo y una vida que puedas ignorar durante largos periodos de tiempo. Pero esto no es suficiente desafío para algunos jugadores. ¿Por qué no olvidarnos de los controles convencionales y utilizar lo primero que tengamos a la mano? Si le dices a los gamers que suban a una montaña virtual, seguramente algunos de ellos buscarán la manera de hacerlo en un monociclo sin asiento usando solo el personaje asmático. En serio, mira las cosas que han hecho estas personas. Aquí te dejo 12 formas más raras de jugar videojuegos. Si es la primera vez que visitas los 12 más y te gusta este video, te invito a que te suscribas, solo tienes que dar clic en suscribirse y ya que estás ahí, no olvides también la campanita. Con instrumentos musicales Este es el original, el clásico, el extraño controlador de juego que lo inició todo. Estamos hablando, por supuesto, sobre el tipo que completó Dark Souls con una guitarra. En el brumoso pasado de 2014, un joven llamado Bersley se aseguró el estrellato de internet para siempre al vencer el juego más notoriamente difícil de esta generación con nada más que la guitarra del rock band y más determinación que el atleta olímpico promedio. Asignó con éxito la entrada del juego a los botones del traste de la guitarra, el interruptor de efectos, la barra de golpe y el detector de poder estrella. Como era de esperar, rápidamente se quedó sin botones a los cuales asignar acciones. La ejecución final terminó sin la capacidad de bloquear, usar ataques pesados, moverse en diagonal o incluso desplazar la cámara hacia la derecha. A pesar de todo esto, su ejecución solo le tomó 11 horas y el jefe final solo le tomó tres intentos para poder derrotarlo. 05 Con un arco y flecha ¿Con qué otros esquemas de control temáticos podría salir? ¿Qué hay de controlar al arquero Hanzo de Overwatch con un arco y una flecha? Este no es un extraño arco y un controlador en forma de flecha, es un arco nerf de juguete modificado para que sus movimientos mecánicos se correspondan con las acciones del juego. Tensa la cuerda en la vida real y Hanzo tensa la cuerda en la pantalla. Suelta una flecha y tu oponente virtual se verá ensartado. ¿Esto no te impresiona? ¿Qué tal si también estuviera usando una almohadilla de baile para controlar el movimiento de su personaje? Si él quiere moverse a la izquierda, estampa su pie hacia la izquierda, si quiere avanzar pone su pie adelante. El tiene un sistema arreglado formado por almohadillas de baile y flechas nerf que le permite convertirse esencialmente en su personaje, haciendo exactamente los mismos movimientos y acciones que su avatar. 06 Con una caña de pescar Continuando con el tema de Dark Souls, la gente buscaba formas cada vez más ridículas de ganar el juego. Es cuando aparece el juego de pesca de 2009, Bass Pro Shops de Stryker, y su exclusivo controlador de caña de pescar. Esta reliquia olvidada fue utilizada por Atwerking Yoshi para intentar vencer al famoso Dark Souls 3. Yoshi afirma que puede vencer cualquier juego con cualquier control. Eso es un alarde que probó al vencer a uno de los jefes principales del juego con un control diseñado exclusivamente para atrapar peces. La caña de pescar es probablemente el controlador más adecuado hasta el momento, ya que tiene un joystick para el movimiento y botones convenientemente colocados en el mango. 07 Con Frutas y Verduras Boom LLC Robo Tatter hace esto conectando sensores a unas pocas papas en rodajas, con cada fragmento de papa individual correspondiente a una acción dentro del juego. Presionar el dedo contra una papa puede hacer que tu personaje ataque, mientras que acariciar suavemente a otra hará que tu personaje avance. Incluso, ha escrito una guía de Steam para cualquier persona que quiera usar papas para explorar Skidding o marcar goles en Rocket League, pero Boom no está solo. Para algunas personas controlar los juegos con frutas y verduras es una actividad cotidiana. El streamer Rudeism, por ejemplo, diseñó un esquema de control basado en bananas para jugar Overwatch. 07 Con la boca Rocky No Hands es el nombre de este usuario de Twitch, quien quedó paralizado del cuello hacia abajo en un accidente cuando tenía 19 años. Ahora profesionalmente transmite el shooter competitivo PUBG y lo hace solo con la boca. Lo hace utilizando un quadstick, un dispositivo destinado a ayudar a los jugadores paralizados a jugar soplando, chupando y mordiendo su camino hacia la victoria. A pesar de que suena tan natural como comer sopa con un cuchillo, Rocky obtiene regularmente victorias en solitario en un juego que requiere muy buenos reflejos y una puntería perfecta. Ten en cuenta que una partida típica tiene 100 jugadores y cada uno de ellos pierde regularmente contra un hombre que controla el juego con sus pulmones. 07 Al revés Lobos Jr. es una de las pocas personas en esta lista que controla los juegos de forma tradicional. Se sienta en un sofá con un control en sus manos y presiona los botones hasta que supera el juego. En pocas palabras, juega juegos normalmente. Es decir, si descartas el hecho de que él los juega de cabeza, desafortunadamente él mismo no está al revés. La sangre se precipitaría hacia su cabeza. En cambio, la imagen en la pantalla se voltea a través de mods. El problema más inmediato es la imagen un poco confusa, pero hay otro problema. Los controles están al revés, con la izquierda girando hacia la derecha y hacia arriba para bajar. El movimiento y los controles de la cámara son lo contrario de lo que eran originalmente, lo que confunde aún más por el hecho de que el cielo es ahora el suelo. 07 Con movimientos de baile Hasta ahora, ninguno de estos esquemas de control ha sido muy activo físicamente. Han sido técnicamente difíciles, creativos, mentalmente agotadores y complicados, pero no es necesario estar físicamente en forma para hacerlos. Ahí es donde entra un chico llamado Jace, describiéndose a sí mismo como un gamer bailador. Usa las almohadillas de baile del juego Dance Dance Revolution. Estas almohadillas de baile adecuadas se utilizan para buggear su camino a través de los juegos de plataformas clásicos. Se ha abierto camino a través de juegos como Super Mario Galaxy, Super Mario World y Yoshi's Island, y no muestra señales de detenerse en el futuro. Se ve obligado a usar dos colchonetas de baile simultáneamente para acceder a todos los controles necesarios. Las secciones más complicadas lo ven rutinariamente bailando a cuatro patas como si fuera una versión más frenética del twister. 07 Con los pies Stevie Rex tiene el síndrome TAR, un trastorno genético increíblemente raro, que significa que no tiene huesos en los antebrazos. Sostener un control o incluso presionar botones con sus manos es imposible para él, pero no renuncia a sus sueños de jugar MMO. Afortunadamente para él, tiene un arma secreta. Sus pies Steve juega el MMO Final Fantasy XIV con nada más que un controlador estándar y sus pies. Jugar un juego normal sería lo suficientemente difícil con tus pies. Un juego como Final Fantasy XIV, donde necesitas acceso inmediato a docenas de habilidades diferentes debería ser imposible. El éxito de Stevie es posible gracias al sistema de barras cruzadas del juego. La barra transversal utiliza los botones conocidos como gatillos para cambiar entre las diferentes barras de habilidades. La barra cruzada estaba destinada a hacer el juego más jugable en las consolas, pero tenía un cliente involuntario. Con un puñado de botones, Stevie podía usar la barra cruzada para controlar hábilmente el frenético combate del juego con los pies. 08 Usando el chat de Twitch Los gamers no son exactamente las personas más cooperativas y la mayoría de las veces les resulta más divertido arruinar a alguien en un juego en línea en lugar de ganar, pero de alguna manera los gamers y los que no eran gamers se pusieron de lado y se las arreglaron para coordinar a millones de personas para completar Pokémon. Fue realmente impresionante tener a millones de personas en todo el mundo trabajando juntas para completar un juego, a pesar de la cantidad de personas que se coordinaron entre ellas para intentar desordenarlas. Si bien Pokémon era un juego relativamente fácil, todavía era una hazaña tener a tantas personas en internet trabajando juntas por una vez. Al final, todo se reduce al hecho de que alguien logró que internet funcionara en conjunto. Y estoy seguro de que esto es uno de los signos del apocalipsis. 08 Con la nariz Todos hemos terminado este clásico de todos los tiempos, Super Mario World. Es un juego simple, con pocos controles más allá del salto izquierda y derecha. Un jugador de Japón aún logró que este esquema de control fuera lo más complicado posible, eliminando completamente las entradas físicas. Jugó el juego usando el sonido. Más específicamente, conectó un sistema que interpretaba diferentes tonos como entradas del juego. Un tono podría hacer saltar a Mario, mientras que otro lo movería hacia la izquierda o a la derecha. Para hacer que los tonos fueran consistentes, usó una grabadora para controlar a Mario, pero simplemente tocar un instrumento normalmente no estaría realmente en el espíritu correcto, así que, en cambio, lo toca con la nariz. No hay una razón clara de por qué lo hace. 08 Con maquillaje Hablemos de algo un poco más colorido, algo un poco más bonito. Específicamente, hablemos de pintalabios Usando el mismo sistema que te comenté anteriormente para convertir las papas en rodajas en mandos, una jugadora de Counter Strike llamada Chloe Desmoinau diseñó un sistema llamado LipStrike. El concepto es simple, la aplicación del lápiz labial controla el juego a través de sensores electrónicos conectados al tubo de lápiz labial. Si bien usa un mouse para detalles delicados como avanzar y apuntar, cada muerte que obtiene se realiza únicamente a través del poder del maquillaje. A Chloe se le ocurrió la idea como una respuesta al estereotipo pintalabios para niñas, juegos de guerra para niños. El gran inconveniente, por supuesto, es que puede terminar cada partida con el aspecto del Joker, pero ese es un precio muy bajo a pagar por la victoria. 08 Sin ver Esto es genuinamente brillante y uno de los mejores ejemplos de formas impresionantes en que las personas han completado videojuegos. Un hombre con el nombre de Terry ha completado Ocarina del Tiempo completamente ciego. Mientras que otros lo han hecho con los ojos vendados, él en realidad es ciego, lo que lo hace aún más impresionante. Después de haber aprendido el juego a través de señales de sonido, prueba y error y un montón de paciencia, puede ejecutar el juego de manera impresionante. Usando dos altavoces para tener sonido direccional, logró aprender el juego bastante bien, sin haberlo visto nunca. Es absolutamente alucinante verlo y escucharlo hablar sobre cómo visualiza el mundo del juego y cómo ha aprendido a jugar es increíble. Es realmente inspirador ver el nivel de habilidad y pasión que se necesita para aprender y jugar un juego sin verlo. Eso es todo amigos, nos vemos la próxima semana si no pasa algo, gracias por ver el video y si te gustó compártelo con tus amigos.